Ni tan siquiera los sistemas instalados, conforme a las normas más recientes, pueden ofrecer una protección completa. Incluso un arco eléctrico de apenas 20 milisegundos puede provocar situaciones que pongan en peligro la vida y causen graves daños en los cuadros eléctricos. Como consecuencia, los empleados pueden sufrir lesiones graves y se pueden producir largos períodos de inactividad en la producción, un completo desastre para cualquier empresa. Pero ¿cómo podemos impedir que todo se apague de repente? Gracias a los avances tecnológicos de Eton, se pueden aumentar significativamente los niveles de seguridad actuales. Este margen de seguridad adicional puede reducir sustancialmente el riesgo y el alcance de un posible daño. Eton es una de las empresas pioneras en cuanto a seguridad del personal y protección de sistemas y equipos. La tecnología de Eton cierra las posibles brechas de seguridad y proporciona un margen de seguridad que se extiende más allá de los requisitos normativos. El sistema de diagnóstico Eton permite realizar una monitorización continua de la instalación. Este sistema reduce drásticamente el riesgo de sufrir tiempos de inactividad debido a la antigüedad de la instalación o a impactos medioambientales como el polvo. Las innovadoras soluciones de Eton aumentan significativamente el nivel de seguridad tanto del personal como de los sistemas eléctricos. El sistema de protección contra arcos eléctricos Arcon reduce en gran medida el riesgo de sufrir tiempos de inactividad operativos que impliquen costes que pongan en peligro la supervivencia de una empresa. Este innovador sistema de protección impide cualquier cortocircuito desde el principio y proporciona una protección personal única incluso después de haber abierto el sistema. Permite evitar de forma fiable los daños en el cuadro eléctrico. Eton. Seguridad por encima de los estándares. Eton. 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 Eton.